de lo que pasa en el Valle Central, su noticiero, Telemundo 51 a las 5.30, comienza ahora. Feliz Día de la Independencia, le saluda Lucero Benítez, gracias por acompañarnos este lunes día feriado. Un asta de bandera fue dedicada a veteranos el día de hoy durante una ceremonia especial. Gregory Woods nos acompaña para darnos los detalles. Adelante Gregory. Lucero, la nueva asta de bandera ahora está adentro de la casa de los veteranos, en un patio. Es algo con mayor significado para los veteranos quienes viven allí. La bandera fue entregada por un guardia nacional del ejército, al guardia de Honrar, quien después escultó la bandera por el edificio hasta el patio para alzarla. Durante la ceremonia dieron un discurso, un niño de 10 años de edad recitó la declaración de independencia y cantaron el himno nacional. Residentes del Hogar para Veteranos de Fresno obtuvo donaciones para instalar la asta de mandar bandera en el patio. Este es un día muy especial para nosotros. Tenemos residentes que se mueren aquí. Queremos honrarlos con el asta para bajar y subir la bandera cuando queramos. No es controlado por el gobierno, es controlado por nosotros, dijo Gary Rodney, veterano de la Armada de la Guerra de Vietnam. Miembros de la comunidad, al igual que otros veteranos, estuvieron presentes durante la ceremonia especial. Esta es la primera vez que una bandera es dedicada en un hogar para veteranos en Fresno. Gregory Woods, Noticiero Telemundo, Valle Central. Gracias por ver el video.